Vamos ahora a conectar con Saori Marte, que está aquí. Vamos a hablar de tecnología. Muy buenos días. Buenos días, Saori. Buenas tardes, Saori. Ustedes te hablaban de Néstor. En el día de hoy, justamente, nosotros vamos a hablar, pero ya de lo que es los derechos dentro de las redes sociales, porque es muy preocupante cómo cada día se encuentra un debate entre el derecho a la intimidad y el derecho también a la libertad de expresión. Ustedes saben que Twitter, Facebook, Instagram, son redes sociales que las personas utilizan para poder dar información, pero a la vez dan información personal. Y es preocupante el debate que se torna en este lugar, porque te puede dañar tu imagen, te puede dañar también lo que es la parte corporativa si es una empresa. O sea, hay muchas aristas que tocamos en este tema, y por eso hoy hablamos de Instagram y Facebook, que han tenido la oportunidad de ir colocando algunas herramientas de privacidad para que no haya más ofensas. Nadie ponga un mensaje donde el usuario se sienta en su intimidad dañado. Así que a continuación, señor director. Instagram alertará a los usuarios que hagan comentarios ofensivos en la red. Los responsables de la red social explicaron que la detección de estos comentarios se realiza mediante un sistema de inteligencia artificial. Instagram anunció que a partir de ahora notificará mediante una alerta a aquellos usuarios que hagan comentarios considerados ofensivos por la misma con el objetivo de que recapaciten y eliminen sus palabras antes de que éstas lleguen al receptor. En un comunicado, los responsables de la red social, que también es propiedad de Facebook, explicaron que la detección de estos comentarios se lleva a cabo mediante un sistema de inteligencia artificial entrenado para identificar posibles casos de acoso en línea y pusieron como ejemplo las frases eres muy feo o eres muy estúpido o eres un estúpido perdedor o te odio, entre otros. Si alguien intenta escribir frases como éstas o más o menos de la misma magnitud en el mismo contexto y dirigidas a otro usuario, antes de su publicación le aparecerá el siguiente mensaje. Mantengamos Instagram como un entorno compasivo, estamos pidiendo a los usuarios que recapaciten antes de colgar comentarios que son similares a otros que han sido denunciados con anterioridad. Pese a la alerta, si el internauta así lo desea, podrá proceder y colgar su mensaje y si considera que la inteligencia artificial ha cometido un error y que su mensaje no es ofensivo, podrá comunicarlo inmediatamente a Instagram. Según la empresa, las pruebas realizadas hasta la fecha con este nuevo sistema muestran que anima a algunas personas a recomponer sus comentarios y a compartir algo que no sea tan doloroso una vez que han tenido la oportunidad de recapacitar. Y nos vamos a WhatsApp. ¿Por qué WhatsApp cancelaría tu cuenta? WhatsApp, que es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, en los últimos años su plataforma ha presentado muchos cambios, los cuales la han transformado en una red social más interactiva. Una de las novedades más populares es la de compartir en los estados fotos y videos, los cuales pueden ser vistos por los contactos agregados debido al alto flujo de contenido audiovisual que se comparte a través de mensajes y de la publicación de estados. La plataforma ha implementado una serie de condiciones de servicio con la finalidad, según explican sus desarrolladores, de proteger a los usuarios. En caso de que los usuarios de la plataforma violenten estas condiciones de servicio serían sancionados con la cancelación de la cuenta. ¿Cómo estaría violando las condiciones de servicio de WhatsApp? Fácil. Según explican, se considera una violación mostrar contenido en tu estado, fotos de perfil o mensajes que sea ilegal, obsceno, difamatorio, amenazante, intimidatorio, con muestras de odio, racista, ofensivo o cualquier otra materia inapropiada o ilegal, con la finalidad de ser fieles a las políticas de privacidad implementadas hace varios meses por WhatsApp. Actualmente, cada usuario tiene la posibilidad de reenviar un mensaje exclusivamente a 20 personas o en grupos. La plataforma no es la primera en implementar ese tipo de condiciones de uso. Como ya hemos dicho, Instagram está en eso y Facebook ya lo ha realizado. Estas tienen además un botón para que los mismos usuarios puedan reportar en caso de ver algún contenido que consideren inapropiado. Siga con nosotros a la vuelta de un clip en tecnología matinal. Tanto el derecho a la intimidad como el derecho a la imagen son los derechos más violentados en las redes sociales. Realmente ya no vamos a tener, vamos a decir, tanta ofensa o tanta violación a nuestra intimidad. Es decir, que personas que a veces publican una foto sin nuestro consentimiento o que nos etiquetan, ya de esta manera usted va a poder tener un poquito de control. Es decir, que alguien que vaya a poner un mensaje que no vaya en favor de usted, esta red va a permitir que no se produzca ni se reproduzca o no se encuentre. Porque cuando uno postea algo, aunque uno lo borre, se queda en la red, señores. Bué, gracias. Es todo de mi parte, nos vemos la semana que viene. Gracias a Ori. Gracias a Ori, muy linda tu falda. Gracias. Gracias.